Hola, aquí les estoy compartiendo este video, vean como se ha nublado en cuestión de minutos. Es precioso. Acabo de tomar un video del audio natural, sin mi voz, pero quería compartirles esto. No sé si voy a unir los dos videos, el de audio, o solamente lo voy a dejar así con la naturaleza. Pero está riquísimo. Lo que quería decirles, lo que yo siento, o sea, siento riquísimo, siento un viento, no tengo frío, es mediodía, pero es aire puro, fresco, se los recomiendo. Voy a ver si en la cajita de información les doy la longitud y la latitud de este punto, porque es riquísimo. Esta es la calle principal de Platanares, como a 4 o 5 kilómetros para arriba de mi casa. Cerca de aquí, aquel lado, sector, es lo que es la calle que va a Duna Surquín. Y aquí sigue uno directo y llega hacia el punto, que les había tomado un video y que luego iba hacia Platanares, no, hacia Coronado. Pero por lo que es San Rafael, Cascajal, bueno, ese sector. Por aquel rumbo, no, mentira, es por aquel rumbo, es que está Coronado Centro. Y realmente les invito a que tomen un tiempito para conocer Costa Rica. Es riquísimo. Y aquí se respira el aire natural. La calle está bien, está inclinable, no hay huecos. Son de las pocas calles que uno dice, wow. Ah, bueno, esta calle, si uno sigue directo y agarra, por allá, por hacia Coronado, va uno a dar a Llanos Grandes de Cartago. Y, bueno, eso sí, pasamos por Coronado y luego Vista del Mar. Y luego se enrumba a Llanos Grandes de Cartago. Y, ay, pero qué rico. Ah, claro, ya se siente, no está frío, delicioso, delicioso. Y es hora que les quería compartir. Y Dios les continúe bendiciendo. Otro día les tomo un video desde aquí mismo, pero ya despejado, sin nubes. Esa es una de las bendiciones que, papito Dios me permite, de disfrutar esto. Es que es un frío rico. Es un frío, como diría, un frío navideño, pero hoy estamos, 23 de Marzo del 2016. Es mediodía, es, son como las 12 y, 12 y 5, 12 y 10. Algo así. Y, bueno, ya se está como, es que como las nubes pasan, entonces, van recorriendo y se despejan. Y, bueno, esto, hasta aquí el video. Dios les continúe bendiciendo. Y les insto a venir a darse una vueltita aquí por calle principal de Platanares. Arriba, 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 arriba. Es bonito, incluso, para que vengan a hacerles un picnic. Aquí nadie les molesta. Es más, ahí está este espacio donde pueden poner sillitas, mesitas, o sentarse ahí en el suelo y hacerse un picnic. Eso, sin, sin que molesten ingresándose a las propiedades ajenas. Y, más arriba, les había dado un video donde estaba, que podían accesar a un lugar ya donde se termina la calle. Que es una parte ya sin pavimentar. Y es accesible, o no sé, voy a ver si, si luego puedo hacer un videíto allá. Pero, para ir ahí sí, iría acompañada, porque no, o sea, porque, porque sí, porque no. Porque no me atrevo a ir sola con el carrito, sola, sola, sola. Pero, bueno, esta parte sí, se les quería mostrar aquí. Es tranquilo, tranquilo. Y, a mediodía, suenan los pajaritos como si ya fuera de noche. Es más, oigan los gallos. Ay, qué ricos están hablando. Tenían años, tenían tiempo de no ver esto así. Y venos a mediodía. Pero sí. Está aquí el video y Dios los continúa diciendo.